Hola, muy buenas tardes. Soy Brandon Valdés Morales, estudiante de la carrera de Automatización de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, actualmente estoy llevando la materia de Diseño Asistido por Computadora a cargo del profesor Omar Chávez Alegría, quien es coordinador de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, en este caso estoy llevando lo que es AutoCAD, la versión 2016 en inglés. El mes pasado subí un video hablando acerca de algunos comandos que son básicos en la proyección de 2D en AutoCAD. Bueno, en este caso, este video hablaré acerca de algunos comandos muy básicos, como una pequeña introducción a lo que es el 3D sobre AutoCAD. Más que nada, bueno, realizaré uno que otro ejemplo acerca de isométricos, teniendo en cuenta los conceptos o los aspectos básicos sobre lo que es un isométrico, para posteriormente proyectarlo en lo que es AutoCAD. Bueno, en este caso, les comentaba que voy a utilizar AutoCAD 2016 en inglés, entonces vamos a comenzar. Abro el programa, hay que esperar un pequeño momento. Y bueno, aquí está el inicio de AutoCAD. Como podrán ver aquí, he estado trabajando sobre varios isométricos, lo que es el primero y el segundo, pero en especial el día de hoy estuve realizando varias piezas. En este caso, como pueden ver aquí, este es un engrane, aquí hay una flecha, esta parece una taza de baño, y bueno, aquí están otras piezas ya en 3D. Bueno, les voy a mostrar, por ejemplo, este engrane, que es más o menos lo que vamos... No es exactamente la pieza que vamos a realizar, sin embargo, les voy a comentar acerca de las bases para poder realizar, por ejemplo, lo que es esta pieza. Como pueden ver, esta es una pequeña idea de lo que vamos a realizar, pero les comento, no precisamente esta pieza, sino que vamos a hacer algo muy básico para poder comenzar con lo que es el 3D. En este caso, aquí está más o menos en 2D cómo es la pieza, desde un punto de vista o una perspectiva diferente, lo que es esta parte, lo que es el ancho de pieza, y bueno, algunas tolerancias, y bueno, información adicional respecto a la pieza que realicé hace ratito. Entonces, les comento, esta es una pequeña idea, y bueno, vamos a comenzar ahora sí con lo que es el 3D. Entonces, cerramos este archivo, y ahora sí, abrimos uno nuevo. Esperamos un pequeño momento. Y bueno, vamos a... Les comentaba en el video anterior, que bueno, al abrir un archivo... Ah, bueno, perdón. En este caso, este es un pequeño plano que estaba realizando hace ratito, sobre un proyecto que, o mejor dicho, un examen que teníamos por ahí en la escuela, pero bueno, ahorita esto no importa, lo voy a suprimir, es decir, lo voy a eliminar. Y bueno, yo les comentaba que al abrir un archivo nuevo, siempre es importante lo que es, en dónde se va a ubicar el archivo, en dónde va a estar guardado, y a qué impresión va a salir nuestro archivo. Y bueno, sobre todo, el autoguardado, que es muy importante, porque en muchas ocasiones se nos llega a apagar nuestra computadora, y lo mucho o poco que hayamos realizado en AutoCAD, pues en algunas ocasiones se llega a perder. Entonces, es muy importante esta parte. Entonces, primero nos vamos a lo que es el Page Setup Manager, aquí en Model. Y bueno, nos vamos aquí a modificar. Como pueden ver, el modo de impresión es de DWG a PDF, que eso es lo recomendable. Y bueno, el papel o el tamaño de papel en el que estamos trabajando es un A3. Obviamente, esto se puede modificar dependiendo el gusto en el tipo de papel que se quiera diseñar. En este caso, bueno, tenemos el A0, el A1, el A2, el A3, el A4. Bueno, todos estos que tenemos aquí disponibles. En este caso, yo voy a dejar el A3. Y bueno, aquí le doy OK. Entonces, hasta el momento solo tenemos ya bien verificado el tipo de papel en el que se va a trabajar. Y además, el tipo de impresión en el que se va a realizar nuestro trabajo. Sin embargo, falta lo que es la localización de nuestro archivo. En este caso, bueno, nos vamos con el comando Options. Y le damos Enter. Me voy a Files. Y bueno, aquí dice Automatic Save Location. En este caso, está localizado en esta carpeta, que es una de diseño asistido por computadora. Bueno, yo no quiero esta carpeta. Voy a realizar uno nuevo. En este caso, le voy a dar Cancelar aquí. Y bueno, vamos a hacer una nueva carpeta. La voy a poner en Mis Documentos. Y le voy a poner el nombre del mismo. O le pongo Autocad. Entonces, ya tengo mi carpeta. Ahora sí, vámonos a lo que es la parte del autoguardador. Pero en esa misma localización. Entonces, nos vamos a Options. Nos vamos a Files. Y ahora sí, Automatic Save Location. Le damos doble clic. Y aquí aparece lo de diseño asistido por computadora. Sin embargo, yo no quiero en esta ubicación. Vamos a meterlo en la nueva carpeta que acabo de crear. Entonces, le damos doble clic. Y me voy a Mis Documentos. Y aquí está la carpeta de Autocad que acabo de crear. Entonces, le doy doble clic. Y le doy Aceptar. Ahora sí, se cambió. Realmente, ahora sí ya está la carpeta en la que quiero que se encuentre mi archivo. Y bueno. Ahora nada más faltaría lo que es el autoguardador. Me voy aquí en lo que es Open and Save. En este caso está el autoguardado cada minuto. A mí me parece un tiempo muy bueno. Entonces, lo vamos a dejar de esta forma. Y bueno, le damos OK. Recordemos que cuando nosotros abrimos un archivo de Autocad. Bueno, se divide siempre en dos partes. Lo que es el Model. Que es el área de trabajo donde vamos a diseñar todos y cada uno de nuestros proyectos. Y bueno, también está la parte de los Layout. Que es prácticamente el tamaño de nuestra hoja en la que vamos a proyectar nuestros trabajos. Bueno, en este caso yo ya tengo predeterminado lo que es este cajetillo. En el formato A3. Incluso ya puse una rosa de los vientos. Precisamente porque estaba realizando un plano. Sí, un diseño de un teatro. Entonces esto, por ejemplo, pues lo puedo eliminar. Porque vamos a hablar o vamos a explicar acerca de objetos en 3D. Entonces esto lo puedo eliminar sin ningún problema. Y bueno, les comentaba este cajetillo. Ya lo tengo predeterminado. Incluso ya tiene mi información. En este caso, la universidad en la que voy. Que es la Universidad Autónoma de Querétaro. Y la carrera en la que estoy. Que es Ingeniería en Automatización. Mi nombre. El nombre de mi asesor. Que es el profesor, el doctor Omar Chávez Alegría. Y bueno, es muy importante esta parte al realizar el cajetillo de la lámina. En este caso, primero que nada la identificación. Es decir, el nombre que le vamos a dar a la lámina de nuestro proyecto. En este caso yo le puse A-1. Que puede ser cualquier otra cosa. Sin embargo, siempre se recomienda un nombre pequeño. No un texto grande. La escala en este caso. Está predeterminado como 1 a 150. Pero bueno, en este caso no importa tanto esta parte. ¿Por qué? Porque esto solo es una pequeña introducción. A lo que es el 3D. Bueno, también las acotaciones. Es decir, las unidades a las que se va a trabajar. En este caso aquí le puse metros. La escala gráfica. Que generalmente se pone en esta parte donde se puede ver el diseño. Y bueno, la revisión que estará realizando mi asesor. Y bueno, les comentaba que en este caso vamos a realizar lo que son isométricos. Pero bueno, ¿cómo realizar un isométrico en AutoCAD? Existen dos formas. Una que es en 2D. Y otra en 3D. Pero bueno, suena... La primera forma como que en 2D. O sea, suena algo un poquito raro. Pues sí, es posible realizar un isométrico en 2D. Con una perspectiva en 3D. ¿A qué me refiero? Es decir, yo puedo dibujar en 2D. Sin embargo, la forma o la perspectiva en la que yo puedo dibujar. Pues de esa misma perspectiva en 3D. Ahorita que lo realizamos, pues ya me van a entender mejor. Entonces, yo aquí por ejemplo en mi perfil. Ya tengo este pequeño diseño. Que es un isométrico. Bueno, este isométrico lo vamos a realizar en las dos formas de cómo realizar este diseño en AutoCAD. Entonces, primero nos vamos con la primer forma, que es en 2D. Entonces nos vamos a mi AutoCAD. Antes de empezar, es importante recordar que un isométrico, así como lo podemos ver en la imagen. Bien, siempre está representado o está de una forma en la que siempre se respetan 30 grados. Es decir, ¿cómo que 30 grados? Bueno, si yo trazo aquí una línea horizontal. Podemos ver que de esta línea imaginaria a este punto son 30 grados los que está formando. Y que de esta misma línea imaginaria a este punto son 30 grados los que se están empleando para poder realizar lo que es el isométrico. Entonces, ahora sí, vámonos a AutoCAD. Entonces, esos 30 grados hay que representarlos en AutoCAD. ¿De qué forma? Bueno, nos vamos a ir a OSNAP para poder configurar lo que son nuestras líneas y dibujarlas cada 30 grados. En este caso me voy a PolarTracking. En este caso ya está con los 30 grados. Entonces, si yo por ejemplo realizo una línea, especifico mi punto de inicio. Y bueno, yo tengo toda la libertad de poder realizar una línea para donde yo quiera. Sin embargo, si somos observadores, aquí por ejemplo está a 0 grados. Si yo subo el mouse, al llegar a 30 grados se marca esta línea verde, esta línea punteada. ¿Por qué? Precisamente porque yo ahorita acabo de configurar que cada 30 grados se va a estar marcando esta línea. Entonces, yo puedo realizar por ejemplo aquí mi línea a 30 grados a una distancia que yo quiera. Se me ocurre unos 40 unidades. Le doy Enter y bueno, aquí está lo que es mi línea a 30 grados con una distancia de 40 unidades. Ok, entonces vamos a ver nuevamente el isométrico que tengo aquí en la imagen. Supongamos que por ejemplo, de este punto a este punto mide 10 unidades. Entonces, por obvio, por obvia razón, de este punto a este punto son 20 unidades. Y que de este punto a este punto son 30 y de aquí a acá son otras 30. Entonces, más o menos tener esa idea de que la separación entre cada cuadrito, la distancia de cada cuadrito van a ser 10 unidades. Entonces, ahora sí, vamos a realizar lo que es el trazado de este isométrico de la primera forma que es en 2D. Entonces, vamos a más o menos aprendernos la figura del isométrico para poder trazarlo ya en AutoCAD. Primero vamos a realizar este trazo que es de aquí a aquí de 20, posteriormente de aquí a acá, después de aquí a acá y de aquí a acá. Vámonos primero con esa parte. Entonces, pongo L de línea, especifico mi punto de inicio y bueno, aquí están los 30 grados que yo les comentaba y la primera distancia eran 20 unidades. Entonces, ahí están los 30 grados, pongo 20, ahí está mi primer trazo. Ahora hacia arriba eran 30 unidades, de profundidad eran otras 30 unidades, para acá eran 20 unidades, para acá eran las 3 unidades que son las de profundidad. Perdón, aquí voy a cerrar esta parte de la figura, le doy Enter y bueno, aquí voy a cerrar esta parte también. Ahí está. Entonces, volvemos a observar la figura, que es esta parte. Entonces, hasta el momento ya tenemos estos trazos. Ahora faltaría la parte bien de enfrente y aparte este pedacito que conforma también el isométrico. Entonces, de aquí a aquí son 20 unidades, de aquí a acá son 10, de aquí a acá son 20, aquí otras 10, aquí otras 20. Y bueno, vamos a realizarlo. Bueno, ponemos línea, son 20 unidades, eran 20 hacia arriba, acá eran 10 de profundidad. Y bueno, aquí toco este punto. Nuevamente aquí este, otra línea, con 10 unidades, aquí son 20 de altura. Y bueno, aquí que tope esta parte, este punto. Volvemos a poner la línea, de este punto, que son 10 unidades, respetando los 30 grados, son 20 unidades. Aquí son, aquí toca, y bueno, aquí ya no nos faltaría esta parte. Prácticamente nuestro isométrico ya está terminado, sin embargo, falta una pequeña parte, que es esta parte del centro. Pero bueno, esto ya es muy sencillo. Ya nada más ponemos una línea que parta de este punto, considerando esos 30 grados, con 10 unidades. Acá son otras 10 unidades. Y bueno, aquí prácticamente terminaríamos el isométrico. Entonces, esta es una de las formas de cómo poder realizar un isométrico sobre 2D. Y bueno, cómo podemos observar, o cómo podemos corroborar, que realmente lo que estamos realizando es en 2D. Si nosotros lo que estamos observando, pues ya es una perspectiva isométrica, es decir, en 3D. Bueno, aquí nos vamos a esta parte, que son los puntos de vista. En este caso nos vamos a isométrica. Bueno, aquí está un poquito alejado. Nos acercamos. Y como pueden ver, aquí está. Realmente este es un... Podríamos interpretarlo como un dibujo pegado sobre una superficie. O sea, realmente sí está en 2D, pero la perspectiva que está dando es en 3D. Entonces les comento, esta es una de las formas de cómo realizar un isométrico a partir de 12. Recordemos que para poder realizar esto, primero debemos de configurar a partir de OSNA, lo que son los 30 grados, que son la característica esencial de un isométrico. Y bueno, ya a partir de ahí, realizar lo que es el dibujo. Bueno, les comentaba, esta es una forma, pues sí, muy básica de poder realizar un isométrico. Pero ahora bien, lo que a nosotros nos importa es cómo realizar realmente un isométrico, una figura en 3D, en AutoCAD. Bueno, antes que nada, siempre es importante que para poder realizar esto, debemos de partir de 2D. ¿Por qué de 2D? Porque de 2D es la base, es la idea fundamental para poder realizar un isométrico a partir de las características básicas que el 2D tiene. Entonces, para esto, existe un aspecto que es una forma de expresar o de poder explicar lo que es un 3D a partir de diferentes vistas. Con esto me refiero a lo que es una muntea. Hace ratito, bueno, abrí por error esta imagen. Bien, esta es lo que es más que nada una muntea. Esta, esta es la muntea. Entonces, primero partimos de un objeto, ¿no? Que en este caso es un isométrico. En este caso son unas escaleras. Y bueno, partimos del objeto que es como les comentaba. Ahora, sin embargo, existen diferentes puntos en las que tú puedas observar este objeto, ¿no? Una de ellas es, si tú te paras en esta parte donde está el mouse, bueno, pues vas a ver únicamente esta parte de aquí. Que más que nada representa esta vista, que es la de alzada. Por otra parte, si tú te ubicas en esta parte de aquí donde está el mouse, bueno, solo vas a poder ubicar, vas a poder observar, mejor dicho, esta parte, esta parte y esta parte. Ahora, ¿qué pasa si tú te sitúas en la parte superior? Es decir, si tú, por ejemplo, ves esto desde la azotea o simplemente desde cualquier punto que sea arriba de la escalera. Bueno, pues tú únicamente vas a poder observar esta parte, esta parte y esta parte. Entonces, ahora sí, identificando todos estos puntos diferentes de vista, está representado de esta manera. Planta, que sería la forma en que tú veas la escalera desde la parte superior. Es decir, las tres partecitas que yo les comentaba, que son estas y esta, son estos tres pedacitos. Ahora, la de alzado, que sería únicamente esta parte. Entonces, ya tenemos dos, alzado y planta. Y bueno, finalmente la de perfil. Es decir, si tú te ubicas en esta parte, les decía, bueno, tú solo vas a poder ver esta, esta y esta parte, que son estos tres pedacitos. Entonces, una vez de que tenemos estos tres puntos de vista, ahora vamos a representarlos en unos ejes cartesianos. Generalmente, bueno, aquí no están representados. Sin embargo, generalmente, este punto y este punto representan lo que son el eje X. El eje X. Y bueno, este eje representa al eje Y y este al eje Z. Entonces, de esta forma es como vamos a ubicar nuestras vistas. Es decir, la planta la vamos a ubicar en esta parte, el alzado aquí y bueno, lo que es el perfil. Si nosotros, por ejemplo, trazamos una línea imaginaria aquí de 45 grados y solo contáramos con el alzado y con el perfil, con estas dos basta para que nosotros podamos sacar lo que es la vista de planta. ¿Por qué? Bueno, si nosotros trazamos estas líneas imaginarias precisamente que están aquí, nos damos cuenta que se puede realizar estos trazos. Y bueno, aquí teniendo en cuenta nuestra línea imaginaria de 45 grados, bueno, al poner estas líneas chocando a lo que es la línea de 45 grados, se va a reflejar, pero en este caso, es decir, el mismo ancho que tiene de aquí a aquí, viene siendo el ancho de este punto a este punto. Entonces, la montea es una forma de poder estudiar y analizar el objeto y a partir de ello, bueno, trazar lo que es su isométrico. Entonces, bueno, ahora sí vamos a realizar la misma pieza, pero más que nada primero hay que realizar la montea, ¿no? Entonces, vámonos nuevamente. Hay que observar la misma pieza, la voy a poner aquí en mi perfil. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma, la mejor manera de poder expresar esta pieza a partir de la montea? Bueno, vamos a realizarla. Recordemos que hay que primero partir de nuestros ejes. Aquí, por ejemplo, lo tengo en vista isométrica, la voy a cambiar a top. Nada más que aquí, al realizar este tipo de dibujos, bueno, se aleja un poquito lo que es los diseños. Entonces, primero realizo mis ejes. Realizo este por aquí. Y acá realizo el otro eje. Entonces, yo les comentaba. Generalmente, este eje y este eje son los ejes X. Este representa el eje Y. Y bueno, este representa el eje Z. Entonces, nuevamente, estudiando lo que es la parte de la imagen, el alzado está representado en este cuadrante, el perfil en el segundo cuadrante y bueno, la planta en el tercer cuadrante. Entonces, primero vamos a realizar lo que es este... Se me ocurre primero el alzado. Esta parte, lo que pertenece al segundo cuadrante. Entonces, vamos a realizarlo. Antes de poder dibujarlo, es importante que lo que yo voy a realizar aquí siempre esté a la misma distancia de este punto a este punto. Y que la distancia de estos dos puntos sea la misma a este, o sea, a los dibujos que voy a estar realizando en ambos cuadrantes. ¿A qué me refiero? Bueno, primero vamos a realizar lo que es este... Lo que es la... El alzado. Entonces, de acuerdo a aquí como tenemos nuestro isométrico. Bueno, la... El alzado quedaría de la siguiente forma. Yo realizo una línea. Más o menos a este punto. Levanto tres unidades. Vamos a considerar los mismos aspectos. Cada cuadrito es de diez unidades. Entonces, Tengo que ponerle aquí diez. Acá otros diez. Perdón, acá otros treinta. Y bueno, ya nada más bajo. Hasta aquí. Como pueden ver, bueno, este pedacito me está sobrando. Le voy a aplicar el... El comando trim para poder eliminarlo. Entonces, ahora sí ya nos quedó este cuadrito. Sin embargo, bueno, eso no es el alzado. Bueno, nos falta todavía... O sea, imagínense que estamos situados aquí. ¿Cómo lo verían ustedes el isométrico? ¿Cómo verían la pieza si están situados en este punto? Ya tenemos el contorno, ¿no? Sin embargo, falta poner esto y falta poner esta parte. Entonces, es muy fácil. Como sabemos que es una pieza cuadrada y que... Al parecer, todos los cuadritos tienen la misma distancia. Entonces, basta con poner puro soft set. Entonces, le voy a dar aquí diez. Diez. Y de aquí a acá, otros diez. Ahora sí. Si nosotros nos situamos en este punto, solo podemos observar esta cara. Esta cara. Y al fondo, un pedacito de esta cara. Entonces, al realizar... Bueno, al observar esta parte, nosotros ya podemos eliminar líneas. Aplicamos trim. Y decimos, bueno, yo solo puedo ver esta cara, esta cara. Esta parte de la cara. Y se va limpiando, como pueden ver. Realmente, esto es lo que nosotros podemos ver desde lo que es la vista de alzado de nuestro isométrico. Entonces, ya tenemos el alzado. Ahora faltan dos caras, que es la lateral. Y lo que es la planta. Ahora bien, bueno, vamos a empezar con la lateral. Ya tenemos el alzado. Vamos con la lateral. Para que posteriormente, al tener estas dos, podamos obtener lo que es nuestra planta. Entonces, quedaría de la siguiente forma. Ah, ahora sí. Les comentaba que la distancia de este punto a este punto y la distancia de este punto a esta línea siempre debe de ser proporcional a los diferentes cuadrantes. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tengo... Vamos a medir. Si yo tengo de este punto a este punto 11.28. Estos 11.28 deben de existir también acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a mover lo que es el alzado de mi isométrico. Lo voy a poner más acá. ¿Para qué? Para dibujar aquí varias líneas imaginarias que... Pues sí, para poder realizar esta parte, ¿no? Entonces, le voy a dar un offset de... Pues sí, también de 10. Para acá. Para acá. Para acá. Y para acá. Ahora sí, vamos a situarlo de una... ¿Saben una cosa? Vamos a aplicar aquí un... Este... Lo que es este... Un layer. Ahorita les voy a comentar el movimiento que acabo de realizar. Y bueno, vamos a aplicar lo que es un layer. Aquí, como pueden ver, ya tengo distintos layers, distintas capas. Aquí tengo uno, precisamente, que es ejes. Entonces, lo voy a aplicar. Yo selecciono mis dos ejes, que van a ser los de X, Y y Z. Y le pongo ejes. Ahí están mis ejes. Y bueno, estas líneas, recuerden que son imaginarias. Entonces, vamos a situar nuestra... Nuestra... Sí, nuestro dibujo de la vista en alzado. Lo voy a mover. Y pongo mi punto. Y lo quiero situar en esta parte. Como pueden ver, ahora sí, este punto... La distancia de este punto. A esta línea del eje, pues es... Es este... Proporcional a la distancia de este punto a esta línea. Y de igual forma, las líneas que tracemos de este lado van a ser iguales. Van a ser proporcionales respecto a la distancia. Entonces, ahora sí. ¿Cómo quedaría nuestro... Bueno, nuestra vista lateral. Si nosotros nos situamos... En este punto. Lo único que vamos a poder observar va a ser esta cara y este pedacito de cara del otro cuerpecito que está adherido al isométrico. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente forma. Pongamos línea. Aquí, pero ahorita no se va a ver el trazo. Pero como pueden ver, aquí está más o menos lo que voy a trazar ahorita. Ya al final voy a eliminar lo que son todas estas líneas de aquí para que únicamente se puedan observar lo que son las vistas. Pero ahorita, bueno, solo me estoy basando de ellas para que quede proporcionado respecto a la distancia. Entonces, ya que parto de aquí, voy a subir 30 unidades, que viene siendo la distancia de este punto a este punto. Entonces, subo 30 unidades. En este caso, para acá serían únicamente 20 unidades. Y bajo, bajo y cierro aquí. Entonces, hasta el momento, solo tengo... Si me pongo en este lado, ahorita solo he dibujado esta parte que estoy viendo. Falta este pedacito que también estoy viendo al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo trazo aquí una línea de 10 unidades para acá. Subo 20 unidades. Y bueno, ya nada más intersego. Entonces, ya tengo dos vistas. Ya tengo lo que es la vista de alzado y mi vista lateral. Ya nada más faltaría lo que es mi vista de planta. Entonces, a partir de estas dos, yo les comentaba que es posible sacar lo que es la tercera vista, que es la vista de planta. Entonces, si yo trazo, por ejemplo, una línea de 45 grados a partir del origen, en el cuarto cuadrante, entonces va a ser posible. Aquí, por ejemplo, no me lo permite precisamente porque, bueno, activé lo que es el orto. Sin embargo, bueno, aquí pueden ver la variación del ángulo. Pero bueno, para que sea más exacto, vamos a ponerlo a partir desde Osno. Voy a Polar Tracking. Le pongo 45 grados. Y lo activo. Entonces, ahora sí. Pongo mi punto de inicio. Y ahí están mis 45 grados. Entonces, voy a trazar aquí mi línea aleatoria de 45 grados. Y si yo, por ejemplo, pongo líneas prolongadas a este eje, pues obviamente van a chocar y las va a reflejar sobre el tercer cuadrante, que va a ser la única forma posible para poder obtener lo que es la vista de planta. Entonces, en este caso, yo voy a trazar lo que es esta línea por aquí. Y me va a obtener otra dimensión, otra línea de este lado. Sin embargo, bueno, yo lo que voy a hacer en este caso ya va a ser eliminar esta línea. ¿Para qué? Para que puedan observar que aquí está este trazo. Ahora sí, vamos a realizar esta prolongación. Pongo mi prolongación. Aquí choca. Entonces, quiere decir que sobre este mismo eje se va a reflejar hasta acá. Pero, obviamente, pues aquí de esta forma no se puede observar bien. Precisamente porque existe este eje de referencia que puse. Entonces, lo voy a eliminar también. Y ahora sí. Una vez de que choca mi línea prolongada a la línea de 45 grados, entonces esta línea se va a reflejar de esta manera. Es decir, toca en este punto y se viene hasta acá. Ahora, con esta. Toca en este punto. Y en este caso, choca con la línea de 45 grados. Que sería más o menos en este punto. Generalmente se mueve precisamente por el ángulo. Entonces, aquí me voy a desfasar un poquito. Pero solo es como para que no se mueva respecto a este eje. Entonces, voy a eliminar este pedacito que me sobra. Y me quedaría de la siguiente forma. Ahora sí, ya que choca con este eje, ya nada más hay que reflejarla. Entonces, la reflejo hasta acá. Bueno, finalmente nada más me va a faltar esta partecita de prolongar esta línea. Entonces, va a chocar aquí. Vuelvo a eliminar el pedacito que me sobra. Ahí está. Y bueno, ahora ya nada más la reflejo. Y quedaría de la siguiente forma. Bueno, ahora bien, ya prolongué estas líneas. Ya nada más faltaría prolongar estas líneas que tengo aquí. Entonces, bueno, voy a empezar con esta línea de aquí. Sin embargo, bueno, puse nuevamente este eje. Que sería de referencia. Lo voy a eliminar. Y bueno, aquí, como pueden observar, aquí está lo que es la vista de alzado. Y ahora sí, vamos a prolongar lo que son estas líneas. Para que quede finalmente nuestra vista de planta. La voy de esta forma. Y me falta nuevamente esta parte de acá. Entonces, si nosotros nos imaginamos que nosotros estamos en la parte superior. Solo vamos a poder observar esta parte y este pedacito. Entonces, si nosotros comenzamos a eliminar varios aspectos que acabamos de dibujar a través de las líneas prolongadas. Va a quedar de la siguiente forma. Que quedaría así. Así. Y así. Realmente esto es lo que nosotros observaríamos desde el punto de vista superior. Entonces, realmente esta sería nuestra vista de planta. Que nosotros podríamos obtener a partir de estas dos. Pero bueno, aquí también es importante recabar un aspecto que se me olvidó poner en esta parte. Voy a eliminar este eje que puse también de referencia. Y bueno, estas serían las vistas. Y que voy a obtener a través de mi monta. Les comentaba, se me olvidó, bueno, aquí prolongar dos líneas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vemos desde el lado lateral. Es decir, desde nuestra vista lateral, podemos observar que en el centro existe un hueco. Entonces, este hueco se prolonga desde este punto hasta el final de la pieza. Es decir, yo puedo poner aquí una línea. Hasta acá. Que represente la profundidad de ese hueco. Entonces. Aquí le voy a poner nada más para poder trazarlo. Voy a eliminar este aspecto que puse. Esta línea de más. Y bueno. Estas dos líneas serían lo que es. La profundidad de ese hueco. Incluso, bueno, yo le puedo aplicar un layer, ¿no? Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. ¿Con qué layer? Vamos a ver si con el de ejes. Para que se pueda diferenciar, ¿no? Entonces, esta sería la profundidad del hueco que existe en el isométrico, en la pieza. Entonces, si nosotros lo vemos desde la vista de planta. También se debe de ver esta profundidad. Que sería de este punto. Vamos a trazarlo. Mejor le ponemos un offset. Un offset de 10. Ahí está. De 10. Y aquí faltaría otro. De 10. Ahí está. Entonces, esta sería la profundidad. Vamos a aplicarle el mismo layer. De ejes. Esta sería la profundidad de nuestro hueco. Al igual que acá. Y bueno. Entonces, ya tenemos nuestra montea. Ya tenemos la base para poder realizar este isométrico. Ahora sí. En 3D. Entonces, ahora sí. Vamos a comenzar con lo bueno de este tutorial. Cómo realizar los 3D. En AutoCAD. A partir de bases. Porque realmente estas son bases, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué recomendaciones les puedo dar yo? Antes de realizar un 3D. Primero que nada es observar el diseño. Observar la pieza. Observar el objeto que se va a realizar en 3D en AutoCAD. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es muy difícil. Es muy difícil extruir bases. ¿Con qué me refiero a extruir? Darle ese volumen al objeto. Entonces, en muchas ocasiones es muy complicado extruir lo que son las bases. Porque todo esto va a ser a partir de bases. Entonces, otra recomendación que yo les puedo dar es hacer siempre un isométrico por partes. Y al final únicamente ensamblarlas. ¿Para qué? Para que quede un solo objeto, ¿no? Entonces, hay que pensar obviamente cómo vamos a extruir. Cómo vamos a darle volumen al objeto. ¿A partir de qué base vamos a partir? Y bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, viendo este objeto, este isométrico. A mí se me ocurre, por ejemplo, realizarlo de dos formas. Primero realizar este cuerpo de aquí. Y al final, este cuerpo de acá. Y bueno, finalmente ensamblarlos y que quede un solo isométrico. Entonces, si nosotros nos ubicamos únicamente en este objeto, en el primer objeto. Vamos a realizar un cuadrado, que esa va a ser nuestra base. Un cuadrado. Vamos a utilizar las mismas unidades, pero se me ocurre que el doble de tamaño. Por ejemplo, en vez de que sea 10 unidades por cuadrito, ahora van a ser 20. Entonces, quiere decir que de este punto a este punto van a ser 60. Y de este punto a este punto van a ser otras 60 unidades. Entonces, pongo mi línea. Le pongo 60. 60 hacia arriba. Hacia acá otras 60 unidades. Y bueno, cierro mi cuadrado. Ahora, hay que ser observadores sobre todo. Ya tenemos la parte final de la pieza, por decirlo así. Ahora, hay que ser observadores y hay que darnos cuenta que también está este cuadrado. Entonces, tenemos que incluirlo en esta parte. Entonces, para poder realizarlo más fácil hay que aplicar puros offset. En este caso, van a ser de 20. Ahí están. De este punto a este punto. De este punto a este punto. Y desde este punto. Ya solo eliminamos las líneas que tenemos de más. Y vamos a eliminar esta, esta, esta y esta. Entonces, sí. Ya tenemos una de las bases. Mejor dicho, ya tenemos la base principal. Que es esta. Para poder realizar esta parte del objeto. Ahora, hay que realizar la otra base de la segunda pieza. Entonces, serían 20 unidades de este punto a este punto. Y de este punto a este punto, pues serían 40 unidades. Entonces, pongo línea. Dijimos que eran 20. Hacia arriba eran 40 unidades. Para acá otras 20. Y bueno, aquí cerramos la pieza. Entonces, primero ya tenemos las bases de ambas piezas. Que al final, bueno, van a conformar a una sola. Entonces, vamos a cambiar de vista a lo que es la isométrica. Bueno, aquí les comento. Se aleja un poquito por lo mismo de que estamos manejando ya en 3D. Entonces, estas son las bases que yo les comentaba. A partir de aquí le vamos a dar volumen. Es decir, le vamos a dar una altura prolongada. De este punto a este punto. De aquí a acá y de aquí a acá. Sin embargo, antes de poder realizar esto. Es importante cambiar el área de trabajo. Como pueden ver, todas estas herramientas son en 2D. Sin embargo, a nosotros ahorita ya nos interesan las que son en 3D. Entonces, el área, mejor dicho, las herramientas de trabajo en las que estamos ahorita son las de Drafting y Annotation. Nos vamos a cambiar a lo que es 3D Basics. Y como podrán ver, cambia por completo ya. Entonces, bueno, aquí tenemos por ejemplo la opción de cómo realizar una caja. De cómo extruir, que es lo que vamos a realizar ahorita. De cómo revolver. Y bueno, todas estas opciones que tenemos acá. Y bueno, les comentaba, ya tenemos las bases. Vamos a moverlas un poquito para no confundirnos con esta parte. Las voy a seleccionar y las voy a mover para esta parte de acá. Le doy Move. Ahí está bien. Muy bien, ahora sí nada más hay que enfocarnos en esta parte. Bueno, antes que nada. Una vez que ya tenemos nuestras bases. Antes de poder darle ese volumen. Tenemos que aplicarle un comando que se llama Región. Sin embargo, ese comando lo podemos obtener a través del comando Boundary. Entonces, le damos Enter. Y bueno, al darle Enter a este comando. Siempre nos aparecen estas dos opciones. Región y Polilínea. Les comento, a nosotros nos interesa Región. Entonces, le damos OK. Y seleccionamos. OK. Seleccionamos los puntos internos que a nosotros nos interesan. Que sería esa región. Es decir, esa área. Y también nos interesa esta área. Entonces, ya tenemos, ahora sí, nuestra área predeterminada. Pero ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo que un área si yo sigo viendo lo mismo? Bueno, si nosotros cambiamos desde el diseño o la perspectiva que le da AutoCAD. Vámonos a Conceptual. Y como podrán ver, ahora sí representa un área nuestro diseño que pusimos como base. Entonces, una vez de que ya existe ese área, ahora sí ya le podemos dar el volumen correspondiente. Entonces, ahora vamos a aplicar lo que es el comando de Extrude. Le damos Extrude. Y seleccionamos los objetos que queremos darle volumen. Entonces, aquí está lo que yo les comentaba. La parte de la altura del volumen. Entonces, ¿qué volumen le vamos a dar? Ahora, pues en este caso van a ser, recuerden que de ancho o en este caso la altura que le vamos a dar a esta pieza son dos unidades. Es decir, son dos cuadritos. Pero en este caso estamos diciendo que cada cuadrito vale 20 unidades. Por lo tanto, van a ser 40 unidades. Ahora bien, ya existe esta partecita. Ya existe esta partecita. Sin embargo, nunca hay que olvidar que existe este centro vacío. Entonces, hay que eliminárselo. Es decir, hay que eliminar esta parte de aquí. ¿Cómo vamos a eliminar esa parte? Bueno, a través del comando que es Subtract. Entonces, ponemos Subtract. Y seleccionamos los objetos. Le damos Enter. En este caso le damos Continuar. Seleccionamos el objeto general. Le damos Enter. Aquí no. No lo permitió. Entonces, le volvemos a dar Subtract. Seleccionamos el objeto. Le damos Enter. Y seleccionamos la parte que queremos eliminar. Generalmente, en algunas ocasiones, al utilizar lo que es Boundary, el comando Boundary, no se elimina en el primer intento. Se elimina hasta el segundo. Entonces, hasta el momento ya llevamos un intento. Volvemos a poner Subtract. Y bueno, seleccionamos el objeto general. Le damos Enter. Y ahora sí, seleccionamos esta parte. Como podrán ver, ahora sí, se ha eliminado. Ya existe ese hueco dentro de la pieza. Y bueno, ahora sí, podemos decir que ya tenemos esta primer parte de la pieza. Ya tenemos esta pieza. Ahora solo falta realizar lo que es este segundo pedacito del objeto que viene correspondiendo a esta área. Entonces, como les comenté, en algunas ocasiones existe el error de que al utilizar Boundary, lo que es región, a partir de Boundary, no se eliminan lo que son los elementos. Entonces, para este caso, voy a seleccionarlo. Y ya no voy a aplicar Boundary para poder realizar el área, sino que voy a ponerle directamente a región. Entonces, me pide seleccionar los objetos. Y le doy Enter. Ahí está nuestra área que nosotros necesitábamos. Le voy a dar aquí nuevamente en Vistisométrica, que la va a alejar un poco. Bueno, suficiente. Y bueno, aquí está el cuerpo, ¿no? El cuerpo y el área correspondiente al otro pedacito. Entonces, ya tengo el área. Nuevamente hay que aplicarle el comando Extrude. Selecciono el área. Puedo seleccionar cualquier parte del área. En este caso, no sé, aquí. Y le doy Enter. Y bueno, ahora sí me pregunta, ¿qué altura o qué volumen le vamos a dar al cuerpo? En este caso, pues es un solo cuadrito. Entonces, le vamos a dar 20 unidades. Y ahí está. Ahora bien, ya tenemos los dos cuerpos que van a conformar uno solo. Es decir, tenemos que lograr ahora ensamblarlos y que quede solo este cuerpo. ¿De qué forma lo vamos a realizar? Bueno, vamos a utilizar lo que es el comando Move. Le ponemos Move. Me pide seleccionar objetos. Bueno, selecciono este. Le doy Enter. Y se especifica el punto de base. Bueno, yo voy a poner que esta esquina de aquí. ¿A dónde la voy a mover? Pues la voy a poner a esta esquina de aquí. Y le doy click. Como pueden ver, prácticamente ya la pieza ya está terminada. Pero, bueno, si nosotros nos vamos desde la vista, lo que es la vista isométrica. Pues no queda exactamente paradita la pieza. Entonces, vamos a aplicar otro comando nuevo que se llama 3D Rotate. Ahí está. Y nos van a aparecer estos ejes. Entonces, aquí lo que yo les puedo recomendar es de que apliquen lo que es el comando Orto. Ahí lo apague, estaba encendido. Ahora sí ya lo encendí. Y bueno, cuando yo seleccione uno de estos ejes. Ahí está. Ahora sí pude levantar lo que es la pieza. Entonces, hasta el momento ya esta es la pieza ya terminada. Sin embargo, si somos un poquito más de observadores, bueno, podemos ver que existen muchas líneas en nuestro isométrico. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, selecciono, no sé, este objeto. Pues obviamente indica que no puedo seleccionar este. Y si yo selecciono este, no puedo seleccionar este objeto. Entonces, son dos objetos en uno solo. Pero si yo quiero hacer un solo objeto en general. Es decir, que cuando yo seleccione este, también seleccione este. O que cuando yo seleccione este objeto, también pueda seleccionar este. Debemos de aplicar un comando que se llama unión. Entonces, me dice seleccionar objetos. Bueno, selecciono los dos y le doy Enter. Le doy Continuar. Ahora sí. Si yo paso, si yo selecciono uno. Ahora sí puedo seleccionar ambos objetos. ¿Por qué? Porque ahora sí son uno solo. Es decir, es un solo objeto. Los comandos que ahorita les comenté. Bueno, también están aquí en la barra de herramientas. Aquí está Extrude. Acá de este lado está Unión. Acá está Subtract. Que es lo que yo les comentaba. Y bueno, existen todas estas infinidad de herramientas que tenemos disponibles. Pero bueno, esto ya en el siguiente video se los voy a ir explicando poco a poquito. Les voy a dar, bueno, les voy a explicar otros dos comandos que son muy, muy importantes. Que es Revolve y Sweep. Entonces, bueno, por ejemplo, para poder realizar lo que es Revolve. Yo ya tengo por acá un trabajo realizado. Que es la flecha que les comentaba en un principio. Aquí en Trabajos Finales, Entrega. Es el ejercicio 18. Como pueden ver, esta es la flecha que yo les comentaba. Este es el que vamos a realizar ahorita aplicando este comando que es Revolve. Sin embargo, para poder aplicar este comando de Revolve. Siempre necesitamos una base. Que, o sea, es fundamental las bases para poder realizar lo que son los diseños en 3D. Entonces me voy a Model. Y hay que copiar esta parte de acá. Obviamente solo me interesa la base, las cotas, ¿no? Pero, bueno, en este caso lo voy a copiar así tal cual. Y ya en el archivo acá lo voy a eliminar las cotas. Entonces aquí le doy copiar. Y bueno, ahí lo pegué. Me voy a cambiar de vista nuevamente a Top. Y bueno, hay que acercarlo. Y bueno, vamos a eliminar todas estas cotas. Para dejar únicamente lo que es la base. Ahí está. Elimino. Y hay que eliminar únicamente las que están aquí en el centro. Todas estas. Perdón, me equivoqué. Ahí está. Voy a seleccionar esta, esta, esta. Bueno, este pedacito. Y esta de acá afuera. Y bueno, las elimino. Y les comentaba, ya tengo la base para poder realizar ahora sí el modelo en 3D. Sin embargo, para poder realizar, les comento, el comando de Revol. Aparte de tener una base. Siempre es importante tener una línea de referencia. Aparte de la base. En este caso, la línea de referencia va a ser esta línea de centro. Que me va a permitir hacer el modelo en 3D. Entonces, yo aplico el comando Revol. Y dice, bueno, selecciona los objetos al que le vas a aplicar el comando. Le doy Enter. Y me dice, ¿de qué punto a qué punto? Bueno, en este caso va a ser la línea de referencia que yo les comentaba. De ese punto a este punto. Como pueden ver, me pregunta, ¿qué ángulo de revolución quieres? Bueno, es una flecha. Entonces, me interesa 360. Y le doy Enter. Ahí está. Como pueden ver, el objeto dio una vuelta de 360 grados hasta que formó esta flecha. Generalmente, cuando nosotros utilizamos este comando, probablemente, y digo, en algunas ocasiones, nos llegan a quedar estas pequeñas líneas. Pero bueno, esto es un problema muy básico. Esto se puede eliminar. Es decir, puedo seleccionar lo que son esas líneas. Aquí voy a girarlo un poquito para poder eliminarlas más rápido. Bueno, aquí las selecciono. Y le doy Suprimir. Y bueno, aquí está lo que es este... Hay una que otra línea también por ahí. Pero les comento, es muy fácil de eliminarlas. Y bueno, esta vez más que nada la flecha. Esta es una forma de cómo emplear lo que es el comando de Revolve. Y bueno, es una herramienta muy básica para poder realizar los elementos en 3D. Y bueno, finalmente, el comando de Sweep. Aquí, bueno, en la figura pueden ver que se puede realizar a partir de resortes o de cualquier elemento. Puede ser a partir de una línea. Pero bueno, vamos a dibujarlo, ¿no? Entonces, se me ocurre... Primero, no sé... Vamos a ponerlo a través de una línea, ¿no? Voy a poner... Voy a poner... Bueno, primero voy a cambiar de vista a top. Nuevamente me acerco... Y voy a poner aquí top. Línea, perdón. Line. Selecciono mi línea. Ahora sí. Vamos a mover nuevamente el tipo de vista en el que estaba, que era isométrica. Me vuelvo a... A ubicar en esta parte. Y bueno, se me ocurre poner, por ejemplo, un rectángulo... De 20 por 10. Ah, pero no especificé el punto de... De inicio. Bueno, el punto de origen. Entonces, vuelvo a poner rect. Selecciono. Ahora sí. 20... 20 por 10. Y ahí está mi cuadrado. Entonces, voy a utilizar nuevamente... Rotate. Puedo utilizar aquí... Pues sí, el mismo. Rotate. 3D. Pero a mí me acomoda, la verdad, más el 3D Rotate. Entonces, este... Vamos a ponerlo de esta forma. Así. Ahora bien. Voy a poner unas pequeñas líneas... Como referencia para ubicar el centro de... Del rectángulo. De este punto a este punto. Y bueno. El centro. Voy a ubicar la pieza. Voy a moverla. Y a respecto al centro. A donde se encuentra este punto de la línea. Ahora bien. Y... Voy a eliminar las... Lo que son este... Estas líneas centrales. Y muy bien. ¿Cómo se emplea el comando de Sweep? Bueno. Se emplea a partir de dos objetos. En este caso. Lo que es el rectángulo que yo puse. Y bueno. La línea de referencia. Entonces. Yo oprimo lo que es Sweep. O lo que creo es lo mismo. Y me dice. ¿Qué objeto vas a aplicarle? Y lo que es Sweep. Bueno. Selecciono el rectángulo. Doy Enter. Y me dice ahora. ¿Sobre qué? ¿O sobre qué referencia? Bueno. Sobre la línea. Y ahí está. Lo que es. La función de Sweep. Entonces. No precisamente. Puede ser a través de líneas. Puede ser a través de elipses. Sí. Sobre infinidad de objetos. Vamos a hacerlo a través de una. ¿Cómo se llama? De una. No recuerdo el nombre bien. Sobre una espiral. Ese es el nombre correcto. Entonces. Especifico el centro de mi espiral. Y bueno. Vamos a realizarlo de esta forma. Y vamos a levantarlo de esta manera. Se me ocurre levantarlo hasta acá. Entonces. Voy a poner aquí. Por ejemplo. Un círculo. De este lado. Entonces lo voy a girar. Ay. Vamos a girarlo. Aquí no encuentro la. Ahí está. Listo. Vamos a poner aquí. Un círculo. Sobre este punto. El punto. Ahí está mi círculo. Vamos a voltearlo. Con 3D Rotate. Aquí mismo. Aquí es el verde. Ahí está. Entonces ya tengo. El círculo. Que me va a servir como base. Y mi línea de referencia. Que va a ser lo que yo voy a querer. Para poder aplicar lo que es Sweep. Entonces. En pocas palabras. Sweep sirve como para darle. Ese ancho. Ese volumen. Que yo le quiero dar. A partir de la línea de referencia. Pero bueno. Vamos a aplicarlo. Es Sweep. Es que objeto. El círculo. Le doy Enter. Sobre que. Bueno. Sobre la espiral. Y me lo aplica. Ahí está el. El objeto. Y bueno. Les comentaba. Son comandos muy básicos. Para. Para poder. Lo que son realizar. Estos pequeños objetos. En 3D. Realmente. Estos objetos. Son muy básicos. Hay obviamente objetos. De un grado de dificultad. Pues muy alto. Pero bueno. Eso se va llevando con la práctica. Entonces. Les comento. Estas son herramientas. Existen infinidad de ellas. Todavía. En las cuales se puede aplicar. Y. Incluso. Existen algunas. En las que es más fácil. Todavía. Sin embargo. Bueno. Este fue un. Un pequeño tutorial. Para una. Una introducción. A lo que es. El 3D. En. 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 En AutoCAD. Entonces. Bueno. Recapitulando un poquito. Les comento. Hay dos formas. Una. Que es a través. Del 2D. De poder expresar. Un dibujo. A partir de 2D. Y que da una perspectiva. En 3D. Y bueno. La otra es. Realmente. Lo que es. En 3D. A partir de lo que es. Una. Montea. Que es. Recordemos. O sea. La montea. Más que nada. Es. Expresar. Los diferentes. Puntos de vista. De un objeto. A través de las vistas. De alzado. De la vista de planta. Y bueno. De la vista lateral. Entonces. Bueno. Esto es todo. Espero que. Que les haya gustado. Y bueno. Sobre todo. Que les haya servido. De una forma u otra. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.